Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí aquí estamos en otro vídeo de Saugame Y hoy, por fin señores, tenemos Obama Potter y la moneda mágica Antes vamos a enviar saludos Un pedazo de saludo para todos ellos Y tenía muchas ganas de traer este juego Vamos a leer Hace mucho tiempo atrás, los magos obsequiaron a los mages la moneda Alicantum Prospera Que contiene un poderoso encantamiento para garantizar la eterna prosperidad a Magel Lamentablemente, Voldemort ha robado esta moneda y le ha lanzado la poderosa maldición Kritsiatus Para asumir al mundo en una terrible crisis Objetivo, enfrentar a Voldemort y recuperar la moneda mágica Pues eso hay que hacer señores Hay que derrotar a Voldemort Como siempre, el mayor enemigo El antagonista El mago más temible y poderoso de todos Voldemort ha robado la Alicantum Prospera Tenemos que recuperarla Vale, a tope Vale, tenemos un caballero bloqueando la entrada No creo que pueda ganarle cuerpo a cuerpo Hola Al parecer no es de hablar mucho esta armadura No, no habla mucho No pasa nada, ya hablará Por las buenas o por las malas, un fantasma se le ve muy tranquilo Buenas tardes distinguido caballero ¿Es usted un fantasma de verdad? No, que va, me han bañado en harina y me han sujetado con un cable invisible Por supuesto que soy un fantasma de verdad Y el más importante de Hogwarts, por cierto ¿Acaso no has oído usted hablar del Grand Sir Nicholas? Sí, sí, claro, cómo no ¿Dónde puedo encontrar a Voldemort? No menciones al nombre del poderoso, tenebroso señor dentro de Hogwarts Es peligroso Aunque puedo decirte que escuché por allí que está escondido en una isla oculta El único que conoce su paraderos es Peter Pettypuff Pero nadie sabe dónde está Peter Pettigrew Si yo fuera tú, trataría de alejarme del señor oscuro antes de querer encontrarlo Es que tengo que recuperar la moneda mágica, el mundo muggle depende de ello Buena suerte, entonces ¿Cuál es su función dentro de Hogwarts? Mi función, ¿cuál es mi función? Se ve que no conoces nada de Hogwarts, jovencito Mi función es la más importante de toda la escuela de Hogwarts ¿Y cuál es? Mi función, me creerá si le digo que se me ha olvidado Sí le creo, no se preocupe Le sucede a los mejores fantasmas Vale Adiós, Sir Nicholas Uy, tenemos libros Uh, aquí habrá que leer, eh Un libro negro Artes Oscuras Guía de Autoprotección Alastor Moody Calaveras Rojas Los mortífagos suelen colocar calaveras rojas del oponente para bajar la potencia de los ataques Si esto ocurre, se deberá alejar rápidamente la calavera Adaba Kedabra Cuando un mortífago lanza la maldición mortal Pasarán 20 segundos mientras recarga su varita para que pueda lanzar una nueva maldición Aprovechar este tiempo Derrotar a un mago tenebroso o mortífago Para derrotar definitivamente a un mago tenebroso se debe quemar su varita ¿Importante? Vale por el profesor Flitwitz Axio, Alohomora, Animagum Rebelum, Distendio, Especto Patronum, Expelliarmus, Lacarnum Inflamare, Levicorpus, Relatio, Reparo, Rebelium, Wingardium Leviosa Hay muchos que conozco y hay otros que no Los iremos viendo Pociones mágicas 2 Vale, es 2 No tenemos la 1 Bueno, por el profesor Slughorn Vale Veritacerum o poción de la verdad Ingredientes Un pelo de cola de unicornio, adulto macho, pluma de fénix, medio litro de agua del río Nielo y un trozo de dedo de un Grindelow Vale, esto es el orden Vale, importante Propiedades con tan solo ingerir unas gotas la víctima Únicamente podrá decir la verdad antes que cualquier pregunta que se le haga Félix Félisis Suerte líquida En este libro solo se revisarán las propiedades de la poción Félix Félisis Pues su preparación se verá en el libro Pociones 3 Propiedades Con tan solo ingerir unas gotas el mago tendrá una suerte inigualable Logrando todo lo que se proponga durante un tiempo limitado Hay quienes dicen que la poción da tanta suerte que incluso actúa como un escudo protector Ante un ataque con maldiciones normortales como la Adaba Kedabra Luego del ataque terminan por completo los efectos Oh, curioso, muy curioso Leyendas urbanas El caballero sin emblema Hace mucho tiempo existió un caballero que perdió el emblema de su escudo durante una batalla y murió sin recuperarlo Cuenta la leyenda que el caballero habita por los pasillos de Hogwarts buscando el sello de su escudo para poder recuperar el honor y descansar en paz Es el que hemos visto Vale, tenemos que encontrar el sello de su escudo El emblema La cómoda encantada Cuentan que hace mucho tiempo un alumno encantó una cómoda con el hechizo Ophérium Occultus Cuando una cómoda está hechizada con este tal Uno no podrá sacar nada de los cajones Para romper el hechizo se deberá colocar en el segundo cajón un objeto determinado Generalmente cráneos Tras lo cual todo el contenido de la cómoda aparecerá en el primer cajón Vale El comechocolates Se cuenta que alguna vez hubo un alumno que era adicto a los chocolates Era tal su vicio que empezó a robarse todos los chocolates de Hogwarts Fue así como se convirtió en delincuente Posteriormente fue reclutado por Voldemort Algunos piensan que el comechocolates no es otro que Peter Pettypuff Un animago que puede transformarse Que cuando se transforma en animal adquiere la forma de una rata Ya sabemos quién es Un cuadro de una señora gorda sonriendo Jejeje ¿Podría dejarme entrar? Primero dime la palabra secreta En palabra secreta, sí, cómo no Ahorita le digo Ábrete sésamo Ese no es el password No trate de sorprenderme o llamo al guardián Jeje, no sé cómo pude equivocarme Jeje, disculpe Bueno Facebook Tampoco, vale Va a decir lo mismo todo el rato Un, dos, tres Exacto Bonito vestido ¿Pretende adularme para obtener de mí algún favor? No, no Yo la verdad solo decía que el vestido era bonito Le advierto que eso no funciona conmigo Circule, por favor ¿No se aburre de estar todo el tiempo en el cuadro? Bueno, aunque usted no lo crea Este trabajo es divertido ¿Divertido? ¿Cómo? Me divierte cuando alguien quiere entrar y no sabe la palabra secreta Jeje, se aprovechan de mi nobleza A ver, ¿tú sabes algo, ser Nicolás? ¿Sabe cuál es la palabra secreta de la señora gorda? La palabra secreta Realmente no la sé Pero he escuchado que la señora gorda siempre la escribe en las paredes cerca a su cuadro Vale, vale, vale Cerca del cuadro tiene que haber una pared Mira aquí Michael Vale, genial Pues ya tenemos la palabra Vale Michael ¡Felicidades! La palabra es correcta Ahora te dejaré entrar Oh, qué bien Es muy ágil esta señora gorda Jejeje Vale, antes de entrar A ver qué hay por aquí ¡No! ¡Ajá! Un alumno merodeando por los pasillos de Hogwarts Eh, me parece que hay un error No soy un alumno Patrañas Esto dicen todos Para que no los detenga La sala de detención Oh Bueno, pues nada Ahí está el señor Filch Vamos a ver qué hacemos aquí Me pregunto ¿Por qué habría de un martillo debajo de la cama? Un martillo Una almohada No me gusta morder almohadas Varita mágica Mira tú qué bien Una pelota pesada Una pelota para los juegos de Quidditch Una bladger Un pomo de tinta Dale, ¿esto qué es? Vale, aquí habrá que hacer algo Estoy seguro que hay algo oculto con magia en ese papel Vale, ¿esto qué es? Demasiado alto Un símbolo pegado en la pared Nimbus 2009 Oh, qué bien Vale No puedo abrirla Está atorada Vale, aquí es donde habrá que poner ese cráneo, ¿no? ¿Qué ha dicho? Sí, sí, sí Vamos a mirar Varita mágica A lojomora Bueno, vamos a revisar A ver, para abrir Acercar objetos, acción Esto no es Vale Relaxio A lo mejor el Relaxio funciona Vale Muy bien Tenemos la capa Vale Vamos a ir utilizando Axio 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 Vale Ya tengo la Nimbus 2000 Axio Muy bien Ahora tú Axio No funciona Qué raro Tendré que buscar la manera de subir Vale La Nimbus 2000 Estupendo A eso llamo yo Un vuelo veloz Genial, señores Falta la cómoda Con el cráneo Vamos a volver A ver si puedo poner Esto en el escudo Como hemos leído aquí Creo que era por aquí Sí Vamos a ver Efectivamente Estupendo Ahora es un caballero contento Está atascada Pero Al ojo mora Muy bien Qué guapada Sí señor Oh El espejo No puedo verme Está roto Bueno Reparo Ese hechizo Está de pelos Vamos a ver Sí, sí Yo Mira, mira Qué Un unicornio Espejo De los deseos De niño soñaba Con tener un unicornio Vale Por aquí Pelo de cola De unicornio Vale La cola del unicornio Vale A ver Mejor no la toco O puede reaccionar mal A lo mejor A lo mejor Necesitamos algo Para poder Obtener el pelo De momento Dejamos al unicornio Ahí Vamos a continuar Tenemos la capa De invisibilidad Por lo tanto Fields Ya no nos va a poder ver Está muy guapo Está muy guapo Es mejor Que algunos juegos Oficiales De Harry Potter Entra amigo Vale Vale Aquí hay algo Unas pinzas Mira Justo Creo que las pinzas A lo mejor Nos sirve Cucharón Vale Aquí no hay nada El famoso cráneo Está muy alto Bueno No pasa nada Tenemos La varita Acciócráneo Muy bien Que no se diga Que perdí la cabeza Una vasija Hay algo dentro De la vasija Parece un dedo No ¿Qué dices? Vamos a ver Ahí está Un dedo De Grindelow Una botellita La etiqueta dice Felix Felicis Mira el Hechizo Que hemos visto antes Una sustancia Rara Un balde Está muy alto Una pluma Vale A ver Podría ser Pero el agua Se puede derramar A ver Había algo No lo encuentro Discendio Para descender Vamos a ver Discendio Estupendo Me pregunto Si este hechizo También servirá Para bajar la inflación Estaría bien Vale Aquí tenemos Esto Colocar el agua En el caldero Antes de encender El caldero Vale Luego de encender El fuego Vale Primero que Vale 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 Pusimos el primer ingrediente Ahora tenemos que encenderlo La Carnum Enflamare Estupendo Vaya Que son efectivos Estos hechizos La pluma Mi sexto sentido Me dice que la pluma Del fénix Me servirá Antes para otra cosa Claro 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 Tenemos aquí Un pomo de tinta Y para algo Servirá A ver Que hay aquí Un elfo Doméstico A ver Que Que nos dice Me puedes dejar pasar Cratcher No le hace favores A Muggles Ni a ningún Sangre sucia Hola Dobby ¿Cómo estás? No No me confunda Con ese elfo Tonto Yo me llamo Cratcher Cratcher Tenías que ser Muggles Disculpe usted Señor Cratcher ¿Dónde está Voldemort? Cratcher No sabe dónde está El gran señor Y aún así Si lo supiera No se lo diría Elfo mala gracia Vale Aquí tenemos Voy a mirar esto Rebelum Anda mira Certificado de posesión De elfo doméstico Vale Creo que ahora Aquí falta Escribir algo ¿No? Pluma con tinta Obama Potter Bueno Pues ahora sí Así que el odioso Muggles Ahora me amo A Cratcher No le hace nada De gracia esto Cratcher preferiría Estar con los Malfoy Y estar con este odioso Muggles Bueno A mí tampoco me hace gracia Ser tu amo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Cratcher intentará Librarse de este odioso Muggles ¿Qué dijiste? Nada, nada Solo dije que Cratcher Intentará servirle Señor Muggles Así me gusta ¿Me puedes dejar pasar? ¿Nada? Te ordeno que me dejes En vista que soy tu dueño Te ordeno que desaparezca Y te vayas lejos de aquí Cratcher detesta Obedecer a un Muggles Pero no le queda otra opción Cratcher odia a su amo Pero igual tendrá que obedecer Venga Venga, adiós Es un elfo Regenegón Pero obediente Está atascada No pasa nada Al ojo mora Bueno, bueno, bueno La rata Está claro, eh A ver Animagun Rebellum Fuerza la transformación De un Animago A su forma humana Animagun Rebellum Míralo Miren a quien tenemos aquí Nada más y nada menos Que Peter Pettibuff Peter Pettigrew A ver ¿Qué me dices? Buenas, señor Pettigrew Necesito que me brinde Cierta información ¿Qué clase de información? Relacionada a Voldemort Creo que usted sabe Cómo encontrarlo Sí sé cómo encontrarlo Pero jamás diré nada Siempre seré fiel Al señor Tenebroso No muestra señas De querer colaborar No pasa nada Todo a su debido tiempo Tenemos cosas que hacer A ver Cuidadito Que tenemos ahí Al señor Fields Con hambre Con ganas De pillar Alumnos Vale Vamos a intentar Ir a por el unicornio Vamos a utilizar Esto Bueno señores Este juego Está muy bien Y hasta ya digo Me parece mejor Que muchos juegos Oficiales De Harry Potter Pinzas En la cola ¿No? Ajá Menos mal Que no se dio cuenta Vale Pues ya tenemos El pelo De unicornio Nos vamos de aquí Y vamos a ver ahora Señores Que hacemos Bueno aquí tenemos Pendiente la cómoda Con el famoso cráneo Y ahora Eh Mirad Aquí está Rana de chocolate Vale vamos a releer Esto descartado La cómoda encantada ¿Veis? Cráneos Vale Genial Y el come chocolates Que es Peter Pettigrew Esta rana Habrá que dársela A él Vale Cuidado Ponte la capa Primero Vamos a hacer Primero la poción Tenemos aquí Cositas que hacer Vale Leyendas urbanas Pociones mágicas Vale Echar la pluma De fénix Luego el dedo Y luego el pelo Vale Pluma Segundo ingrediente Listo Dedo Dedo en el Gríndelo en el caldero Jeje Y pelo Conseguido Soy el mejor chef De Hogwarts Lo eres Obama Lo eres Cucharón Alguien se anima A probar Mi rica sopa Bueno y con esto Hemos creado La poción Veritaserum Genial Muy bien Y esto pues Es para evitar El adaba Que dabra Importante Recordarlo Lo tenemos aquí Y aquí esto La sustancia La sustancia rara Esta No se yo Para que es Bueno Vamos a ver Una rana para ti Buena idea Pero antes debemos Ponerle algo Si tiene que decir La verdad Ahora esta rana De chocolate Puede hacer hablar A cualquiera Señorito Pettegrew Acepta esta rana De chocolate Como muestra De aprecio Y camaradería Gracias Adoro las ranas De chocolate Disfrútela Lentamente No hay apuro Vaya que le gustaban Las ranas De chocolate Jejeje ¿Cómo así Entraste al castillo? Usé el armario Que conecta Porgin y Bars Con Hogwarts Draco lo reparó Interesante ¿Conoces a Ratface? Si es un primo lejano Pues te cuento Que en la aventura Anterior de Inca Games Lo capturamos Que pena Dime cómo puedo Encontrar a Voldemort Está escondido En la isla de Mort Allí tienen secuestrada La Alicantum Próspera Interesante ¿Cómo llego A la isla de Mort? La única forma De llegar Es mediante Un traslador Especial Que me dio Voldemort Necesito ese traslador ¿Me lo puedes dar? ¿Por qué Habría de dártelo? Porque te invité Una rana de chocolate Cierto Toma el traslador Y muchas gracias Por la rana Gracias a ti Por tu traslador Y tu sinceridad Vale, ya está Ya está Traslador Vamos a recuperar La moneda Mágica Llegamos a la cueva De Voldemort Y por lo visto No va a ser fácil No, no va a ser fácil Para colmo Perdí la cal La capa Me he perdido La capa de invisibilidad No Un troll No se ve nada amigable A ver ¿Qué ocurre? Adiós Obama Vale, vamos a ver Vamos a pensar Hechizos A ver No puedo utilizar Nada de aquí No Levicorpus Wingardium Leviosa No, no puedo utilizar La varita Hay que utilizar Otra cosa Vamos a ver La pelota Buena idea Pero no puedo acercarme Mucho Quizá con algún hechizo Vale, vale, vale Pues Eh, no Espeliermus No Era No, era Wingardium Leviosa Eso es Pumba Mientras más grandes son Más fuertes caen Jeje Bien dicho Bien dicho Está en los brazos de Morfeo Jeje Venga, va Sigamos Un Dementor Vamos a ver Monje volador Agarrarlo Me muero de miedo Vale, vamos a acercarnos Uh Vale, vale, vale Mira, aquí hay algo Vale, aquí es fácil Expecto Patronum Mi Patronum salió en forma de águila Aquí hay algo, eh Un sacacorchos No creo que a la calavera le haga falta No, yo creo que tampoco No Nunca recuperarás la moneda mágica Ja, ja, ja Bueno, ahí tenemos a Voldemort Hay que pensar, eh Hay que pensar Vale, lo primero Esto Eh Hay quienes dicen que la poción da tanta suerte Que actúa como escudo ante ataques como este Así que vamos a utilizarlo No puedo sacar el corcho Bueno, tenemos un sacacorchos Vale, vamos a recordar Esto descartado Bueno Todavía no Esto ya descartado Esto ya sí Fuera Esto también Fuera El libro negro El libro negro es el importante Vale Calaveras rojas Los mortífagos suelen colocarlas del oponente para bajar la potencia de los ataques Hay que alejar la calavera roja Eso es lo primero Luego la daba quedabra Necesita 20 segundos para recargar la varita Hay que aprovechar ese tiempo Y luego hay que derrotarlo quemando la varita Vale Abada quedabra Prengado Falle Vale Voy a intentar expelir Vamos Vale Hay que ir a por la calavera roja No, era Wingardium Leviosa Efectivamente, amigo Ahora Expelir Y ahora No No Bueno, ya sabemos que hay que hacer No pasa nada No pasa nada Voldemort Di tus últimas palabras Soy superior a ti, Voldemort Ríndete Ante mí Retírate del juego, amigo Wingardium Leviosa Expelirmus Ahora hay que quemar la varita La carne No me inflamare Adiós Hostia, ha estado genial, eh Muy bien Derrotamos a Voldemort Me ha encantado, eh Muy currado Gracias por ayudarme a recuperar la Alicantum Prospera Ahora la Crisis Muggle terminará Si te gusta esta aventura No te pierdas la próxima Paris Hilton Sky Game ¿Ya lo traje? Tengo una lista de reproducción De todos los juegos de Saw Game que he traído La podéis revisar si queréis Y quedan muy pocos por traer La verdad Muy pocos Avada Kedabra Ya está, señores Yo me despido por hoy Los voy a traer todos Pero poquito a poquito Así que no tengáis prisa Que los voy a traer todos No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias! aaa!